muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores tema de hoy son varios onamé pone en alerta a siete provincias por causa de una tormenta también estaremos hablando sobre el programa supérate sobre la doméstica sobre el censo y otras informaciones vamos a ver si lo hacemos en 10 minutos pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones señores por acá tenemos la alerta de una me dice debido a las precipitaciones que se espera en la oficina de una me emitió alerta meteorológica por posible crecida de ríos arroyos y cañada así como inundaciones en zonas urbanas y deslizamiento de tierra señores en algunas provincias del país como cuáles son son siete provincias que se encuentran en alerta en estos momentos estamos hablando nada más y nada menos que de santo domingo san pedro de macorís la alta gracia monte plata san cristóbal ato mayor y el ser ya ustedes pudieron ver cuáles son esas provincias por otro lado tenemos con respecto al programa supérate que hay muchos beneficiarios que recuerden que nosotros hicimos incluso un vídeo donde sólo hablamos del tema del bono gas a los beneficiarios nuevos principalmente a los beneficiarios que recibieron la tarjeta en abril que le estarían activando el bono gas muchos de estos beneficiarios nos han estado reportando incluso yo puse evidencia por acá donde muchos de estos beneficiarios ya se les refleja hace varios días el dichoso pago pero se refleja en la en la plataforma de hades en línea incluso yo les recomiendo a los interesados en saber si le pusieron el bono gas que se verifiquen en la plataforma de ades en línea en la plaza en la descripción de este vídeo yo le estaré dejando un vídeo tutorial para que la gente que no sepa aprendan a hacer eso así que ya ustedes salen por otro lado señores tenemos con respecto al censo tenemos el módulo 4 del curso yo se descenso ya está disponible en el día de ayer en la plataforma de de la oficina de estadística estaba fuera de servicio por el motivo técnico estaban dándole mantenimiento y ayer ya por la noche lo pusieron en funcionamiento y habilitaron el cuarto módulo de yo se descenso así que ya ustedes saben para más informaciones en ese tema lo estaremos trabajando por el canal por el canal tendencia s tv pues sin más preámbulo tenemos otras informaciones por ahí que queremos comentar y tratar miren y es con respecto a los trabajadores domésticos dijimos que no estamos de acuerdo con con la ley que se aprobó sí que se aprobara la ley pero en la forma y el contenido todavía hay muchas cosas que aclarar aquí no se ve contemplado la liquidación señores para los trabajadores domésticos le voy a mostrar cuáles son las actividades y se muestran por acá por acá dice la resolución entrará en vigencia a tres meses de su publicación o sea a partir de del viernes en adelante del jueves en adelante es que entrará en vigencia tres meses después verdad entonces las misivas reconocen los siguientes derechos oigan cuáles son los derechos que les reconocen a los trabajadores domésticos entre otros salario mínimo de 10 mil pesos que lo tuvimos hablando ayer registro ante la tesorería de seguridad social que es un por ciento el empleador un por ciento el trabajador y un subsidio del gobierno también tenis dice delimitación de de jornada ahí está hablamos esto ahí estamos hablando sobre las horas de trabajo que son ocho horas mínimas o sea mínima no ocho horas diarias y cuarenta y cuatro horas semanales también dice cobertura eh mejorada de seguro familiar de salud cobertura de riesgos laborales eh pensiones de por vejez señores y sobrevivencia y discapacidad así como un plan de inclusión en el programa de pensiones eso es lo que se contempla eso es lo que se contempla eso es lo que se contempla pero señores y qué pasa ahí en ningún lugar habla de liquidación bueno pero vamos a seguir porque esto apenas se están aclarando esperemos que los domésticos son los que tienen que defender estos señores vamos a continuar con las informaciones entonces por acá tenemos otra información que nos impata nos impata porque llega en un momento que cualquiera cree esas publicaciones de estos periódicos y uno cree que falsa pero esto es real aquí dice precios mundiales de los alimentos bajan por quinto mes consecutivo o sea que estamos hablando que estamos hablando que los precios de los productos cometibles durante cinco meses han estado bajando continuamente a nivel mundial pero aquí en república dominicana no se siente aquí en republicana en república dominicana no se ve que están bajando porque aquí las cosas solamente suben y nada de bajar fácilmente suben pero nunca bajan en nuestro país porque acá como ustedes ya sabrán vivimos en el país de la maravilla con el presidente de los cuentos pero nada vamos a continuar antes de que digan que yo estoy politizando el vídeo vamos a seguir con otra información si te gusta es esta mírenla por acá las pensiones alguien hoy en la mañana me preguntó que si yo estaba de acuerdo con las pensiones otorgadas por el presidente y yo digo si es una pensión una una pensión que se la gana una persona trabajando durante su vida eso no es ni siquiera que discutirlo porque le toca de leer pero estamos hablando que el gobierno ha emitido en lo que lleva de gobierno cincuenta y un mil más de cincuenta y un mil novecientas noventa y cuatro casi cincuenta y dos mil pensiones a quienes a compañerito personas que nunca han trabajado en una institución pública personas que no acumularon un solo centavo y esto con el tiempo va a afectar el sistema de pensiones estamos hablando que usted que ha estado trabajando durante años 20 30 años cuando le llegue la edad posiblemente le denieguen le nieguen su pensión para que sepan eso porque posiblemente usted no haya llegado a la cantidad mínima que se ha llegado a la cantidad mínima que se necesita para para acumular y así autorizarle su pensión después de este viejecito que usted haya trabajado durante su vida y posiblemente usted no llegue la cantidad porque mucha gente no llegan me entiende y no se la autoriza en la pensión y viene este juan de los palotes porque es un equipartido le aprueban una pensión hasta de cincuenta veinte veinticinco treinta mil pesos sin nunca haber trabajado en una institución pública y privada nosotros no estamos de acuerdo con eso señores no estamos de acuerdo así que ya ustedes saben para mí fue un compartir todas esas informaciones con ustedes les recuerdo que estaremos de nuevo en vivo hoy a las ocho de la noche como es de costumbre tratando los temas más importantes prácticamente de superarte solamente siempre hacemos un rejuego a la una de la tarde llevando algunas informaciones importantes pero nuestro deber es llevar las informaciones que a ustedes le encantan chau se le quiere mucho y nos vemos más tarde